para que usted pueda realizar este batido. A la vuelta le contamos cómo. Claro, y también el chef Rafael Ángel Calderón nos va a enseñar a preparar unos tacos de corvina riquísimos y seguimos también con la compañía del ensamble de saxofón del Colegio Técnico de Sarchí que nos están ayudando a pasar un muy muy buen día con buena música en su compañía aquí en Telefica. ¡Ya vimos! ¡Gracias!